Aún lo que veo no me ocultas Aún lo que muestras hoy sin más Amo lo que eres hoy imagino Te amo en lo ajeno y en lo que es mío Y a mí lo que entregas, lo que escondes Te amo tus preguntas, tus respuestas Te amo tus dudas sin certeza Te amo en lo simple y lo complejo Te amo lo que dices, lo que callas Te amo tus recuerdos, tus olvidos Tus olores, tus fragancias Te amo y el beso hay en la distancia Te amo lo que amas y hoy te llamo Te amo por amor sin doble leído Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría Te amo lo mismo, te amo lo que amas Y yo te amo Te amo por amor, te amo lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte, te amo lo que amas Te amo lo que seas, lo que puedas Te amo lo que abrimas, lo que entiendas Te amo lo que dices, lo que piensas Te amo lo que mires, lo que pesas Y yo te amo lo que amas, lo que amas Y yo te amo lo que amas, lo que amas Te amo lo que amas, lo que amas Te amo por amor sin doble leído Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amo lo que amas, lo que amas Sé que te amaría lo mismo, te amo lo que amas Y yo te amo por amor a la alma mía Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido